Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, tratando de conectarme con ustedes. Estoy en Dallas, rumbo hacia México, para participar mañana en la cartelera de Nacemos para Luchar, la primera de AAA en el 2020 en el Pepsi Center, y será transmitida en vivo y gratis por Twitch y grabada para Space TV. Espero tenerlos a ustedes acompañándonos. Estoy en un sitio precioso. A ver si les enseño algo. Esto es el Admiral's Club de American, y esto fue la rubia. La rubia me cuidaba siempre, y como viajo tanto, en vez de pagar la cuota anual, que es sobre 800 dólares por la membresía, con las millas, la rubia me enseñó que se podía pagar la membresía. Entonces, en cualquier lugar que estoy, estoy en un club como este, aquí te dan comida, te cuidan, tienes para conectar tu teléfono, tienes sitio de internet. Pero anyway, vamos con la noticia. Estoy rumbo hacia México, hay una alegría tremenda. Los muchachos están inspirados. La verdad es que esa cartelera de mañana en el Pepsi Center va a ser tremenda. Vamos rápido con lo de WWE. Yo temprano en la mañana, en la madrugada, cuando venía para Dallas, hice un primer video, pero ni yo mismo me esperaba que pronto íbamos a tener más sobre esto. EW ha hecho que Vince, WWE, cambien ya la manera de operar. La barrera, como decir, una barrera así como esta, se ha caído. La muralla se ha caído, porque ya en estos momentos, ya WWE no tiene esa regla de que no puede haber días libres, que si tú estás bajo contrato, estás y no hay días libres. Ustedes se recuerdan que AJ Styles estuvo peleando, no por el dinero, sino por días libres. Pues ahora, por el triunfo de AEW de conseguir el contrato hasta 2023, Tony Khan y Cody Rhodes han obligado a que Vince tenga que tumbar esa pared de que tú no puedes tener días libres. Y ahora no solamente puedes tener días libres, sino que los luchadores y luchadoras están ganando más y obviamente van a tener más días libres. Así que un aplauso para AEW, porque ha logrado que nuestros compañeros y compañeras tengan días libres. Lo otro es que AEW le puso la presión con Tony Khan de que puede ganar igual o más que en Dolly Dolly, no trabajando tantas fechas. Así que es el momento donde se han levantado los luchadores de WWE y no tienen miedo a decirle a Vince, mira, necesito más días libres y quiero más dinero. Así que eso es lo que se está hablando de AEW. Por otra parte, rumores fuertes de que la esposa de CM Punk y CM Punk pueden estar en WWE muy pronto, posiblemente este fin de semana. Yo no te puedo decir que esto es seguro. Hay muchos, muchos, muchos rumores y los rumores pueden ser a veces rumores. Muchas veces es el propio Vince McMahon y la WWE la que manda a filtrar estas noticias para siempre mantenernos como en 3 y 2. Pero es lo bonito y yo sé que tanto AJ Lee como CM Punk pueden dar una sorpresa grande. Son talentosos. La controversia de CM Punk es una que tú tienes los que lo odian como tú tienes los que lo quieren muchísimo. Así que muy, pero muy fuerte sonando el nombre. Esta noche SmackDown tiene que venir con todo. Es un fin de semana grande. Carritos Cabrera ya está. Va a estar en la misma arena esta noche en SmackDown. Va a estar mañana en World's Collide de NXT y va a estar el domingo Royal Rumble. Así que cuando hace la empresa esto es porque algo grande va a suceder. O sea, cuando tú ves anunciadores que usualmente no están en vivo en la arena y los vas a ver en vivo, es porque algo grande tiene que suceder. Es más, no tiene otra alternativa WWE. Sus programas han estado, siguen problemas creativos y esto del contrato de AEW le pone más presión a ellos. Así que vamos a ver lo que pasa en SmackDown y lo que pasa es que es fin de semana con ellos porque debe ser un reto para WWE presentarle al público un producto que el fanático de WWE y el fanático en general puede enamorarse de nuevo de la lucha libre de WWE. Estoy rumbo hacia México, como les dije, para la primera cartelera de AAA en el Pepsi Center y muy contento. Hay una expectativa grande. Reuniones de producción vamos a tener. Eso va a ser con todo. Así que no se lo pierdan. Es en Twitch en vivo mañana en la noche. Así que hay mucha competencia de lucha libre. Por otra parte, me siento contento. Mi gente de lucha libre online han hecho un trabajo tremendo. Mis promotores de Winbasket y Ortega. Promotores, ustedes los fanáticos, luchadores. Demomanía ahora también con la noticia de que Blue Demon, a quien es dedicado a su padre y a él, la cartelera. Pues mire, de aquí a que llegue la cartelera en junio 13, la serie se estará firmando para Disney. O sea, Blue Demon, el superhéroe que estará contigo y con nosotros firmando autógrafos y luchando y recibiendo el tributo a su padre y a él. Cuando llegue junio 13, Blue Demon va a estar sonando más fuerte que nunca. Ya es una leyenda, pero a nivel internacional, Demon Manía le dan el clavo. Y los promotores están hablando y los fanáticos y todos los luchadores con esa cartelera. Acabo de recibir mensajes de Psycho Clown, de propio Santino, de los agentes de ellos. Estamos hablando de que luchadoras, Katie Forbes, René Michel, The Ascension, en fin, NW, están todos a gusto con la reacción que ha causado Demon Manía. Y esto es en junio 13. No dejes de comprar tu boleto, va a estar algo tremendo y fabuloso. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios por aquí. Juan Carlos, saludos desde Perú. Jaime Rivera Quiñones está con nosotros. Eddie Santiago también está con nosotros. Así que quería sacar un ratito para hablar con ustedes de todo esto que está sucediendo. Gracias a todos los que están en sintonía. Gaby Portela, escudero, top fan, dice, yo lo veré en Twitch con gusto. Pedro dice, yo quiero ver a Jeff Hardy aparecer, aunque entre y salga. Algo que me llame la atención. CM Punk, H, algo que mueva. O sea, definitivamente, yo creo que hay la oportunidad, Vince McMahon tiene la oportunidad en este Royal Rumble de hacernos gozar. Digo hacernos, porque yo soy igual que ustedes, soy un fan, soy pro lucha libre. Yo quiero que Dolly Lee tenga su mejor producto. ¿Por qué? Porque ganamos todos en la industria. Yo no soy de lo que solamente quiere que la empresa donde yo estoy o las empresas con las cuales yo colaboro estén bien. Yo quiero que todos estén bien. ¿Por qué? Porque ahí hay hermanos míos, hay amigos míos, hay amigas mías que, mire, viven de esto. Y el éxito debe ser compartido. El egoísmo no puede existir en nuestro negocio ni en nada. O sea, es amargarte tu propia vida. ¿Qué más tenemos por aquí? Juan Carlos. Saludos desde Perú. Jaime Rivera Quiñones está con nosotros. Julio Edgar dice, los comentaristas en español en AEW dan sueño. Bueno, tú sabes cuál es mi política. Yo no hablo ni de los comentaristas en inglés ni en español. Pero ustedes sí pueden. Ese es asunto de ustedes. Le he dicho a Cody Rhodes y a Tony Khan que cuando me necesiten para enseñar a sus anunciadores, yo estoy listo. Yo soy pro lucha libre. Giovanni Nieves, NW, quiero verlos. Gracias por traerlos. Alex, creo que dice Moreno. ¿Crees que regrese AJ Lee? Mira, hay muchos comentarios. ¿Y sabes qué? Hay mucho dinero también. Hay mucho billete. Que no se nos olvide. Estamos también ahora en Twitch, oficial la cuenta de Instagram. Así que estamos en todas las redes y van a tener diferentes reportajes. Así que estamos contentos de lo que podemos hacer. Estoy transmitiendo desde Dallas. Dios me lo bendiga. Denle share, comparten esto. Espero esta noche llegar para hacer el SmackDown Report. A ver si tengo algún otro comentario por aquí. Ronald Díaz. Hola, Hugo. Saludos desde Colombia. Mándame una bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ronald Díaz. Omega Guerrero. ¿En verdad crees que AJ regrese? Bueno, es que yo vi el entrenamiento de Seamus en la casa de AJ en Canadá. Si tú no has visto ese video, entonces no sabes por qué es que yo te he confiado. El propio AJ hablando dijo que se sentía que él podía volver una lucha. O sea, la esposa de AJ, de Clamazon, ha dicho lo mismo, que ella cree que AJ puede estar más de una lucha. Mire, si usted ve a AJ, la conexión física, y si usted ve que Seamus está regresando, y usted ve que de momento hay como nuevos brillos, nuevo ímpetu en AJ, yo no te estoy diciendo para volver a luchar a un horario itinerario completo. Estoy hablándote de un evento como un Royal Rumble y un Wrestlemania. Ahora, no te estoy diciendo de que va a volver a tiempo completo. Vince tiene que provocar algo grande este fin de semana porque es que le hace falta a Dolory. ¿De qué sirve que tú tengas toda la fama, que seas la empresa número uno del mundo, y que tengas todo el billete, billones de dólares, si no metes vano, si no lo aportas para esto? Lo otro es que, Vince, mire, si usted ve los comerciales, ya en febrero, en Nueva York donde yo vivo, se está hablando de los boletos para la temporada de XFL. Si él no pone su casa en orden en este momento, más difícil va a ser cuando tengan que estar en reuniones, porque esto del fútbol profesional, del mundo del fútbol americano, créanme que es complicado. XFL trae nuevas reglas, trae un nuevo mundo, y va a ser más difícil para Vince, y entonces lo que pasa es que la situación se le va a complicar, y tiene que explotar esto ahora mismo en cuanto ángulos, historias, y mire, por algo es la empresa número uno, y vamos a ver lo que sucede. A ver si tengo otro comentario por aquí, déjame ver, Mervyn José dice, Baron Corbin, número 30, por favor, yo espero que eso no sea. Christian Estrada, saludos desde Ecuador, Wilson Sánchez, Bolivia, Wilson, vamos, Huguito, ¿quién más? Alvarado Israel, saludos, Huguito, presenta desde Ecuador, acá en Babaoyen, Babaoyen, yo prediqué también, me gusta mucho, ahí con el periodista Gerson Ruiz, que me llevó para allá a predicar, Marvin José Méndez, a Tangana, para mi gente de Guatemala, en marzo, es casi seguro que estaré haciendo una campaña predicando en Guatemala, saben que estoy abriendo oficialmente ya Panamá, y que en marzo tendremos a Mr. Kennedy, así que estoy a cargo de las historias, de la parte de producción, ya logramos contrato de televisión para GWI, presidente Alejandro Pascual, un muchacho joven, la Ruby y yo lo conocemos de 14 años, la vida pudo haber sido más fácil, pero él quería tener empresa de lucha, y aquí lo estoy ayudando, porque quiero ayudar a la lucha libre en todas partes del mundo. Que Dios me lo bendiga a todos, nos vemos esta noche en el SmackDown Report, recuerda, junio 13 es la cartelera del año, Demon Mania, wow, con Blue Demon haciendo la serie para Disney, va a estar brutal, NW, The Ascension, Diosas Parte 2, La Force de Impact Wrestling, contra WWE, René Michel, el violento Tommy Dreamer, el más violento de todos, Pagano, la estrella grande de México, Psycho Clown, Santino Marelo, el hombre que se come los gusanitos, Boogeyman, mire, esto es brutal, compre su boleto ahora mismo, en Puerto Rico, te amo, te bendigo, a Tangana, bendiciones para todos. ¡Gracias!